No te molestes Ella solo me llama para saludarme a veces Yo soy solo el pasado, no debes temer los protestes Tú no puedes evitar que su boca me extrañe a veces Ay, me extraña a veces Pues no te olvides Que antes de ti estuve yo Pero no te olvides Aunque tú creas que no Lo que hace contigo Aprendió conmigo La maldad que tengo pa' ti La sabe de mi Lo que hace contigo Aprendió conmigo Todo eso que te gustó Se lo enseñe yo Se lo enseñe yo Se lo enseñe yo Y yo comprendo que tú tengas cero Porque yo tengo lo que necesitas Y yo comprendo que tú tengas miedo Nadie te mandó a dejarla solita Pues no te olvides Que antes de ti estuve yo Ay, no te olvides No, 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 no Y aunque tú creas que no Aunque tú creas que no Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo 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 La maldad que te gusta a ti La sabe de mi Lo que hace contigo Lo aprendió conmigo Si todo eso que te gustó, se lo enseñé, se lo enseñé yo Se lo enseñé yo, se lo enseñé yo Y si me buscas a mí, no tengo la culpa Y no te buscas a ti, no tengo la culpa Si se te perdió, no tengo la culpa Y yo no tengo la culpa, no Y si me buscas a mí, no tengo la culpa Y no te buscas a ti, no tengo la culpa Si se te perdió, no tengo la culpa Y yo no tengo la culpa, no No te molestes Ella solo me llama para saludarme a veces No soy solo el pasado, no debes temer, no protestes Tú no puedes evitar que su boca me extraña a veces Ay, me extraña a veces Lo que hace contigo Lo que aprendió conmigo La maldad que te gusta a ti La sabe de mí Lo que hace contigo Lo que aprendió conmigo Todo eso que te gustó Todo eso que te gustó Todo eso que te gustó Se lo enseñé yo Se lo enseñé yo Se lo enseñé yo PlanL T5 PlanL T5 PlanL T5 PlanL T5 Gracias por ver el video.